En el Museo de la Ciencia espero enriquecerme culturalmente y aprender algo nuevo. Espero encontrar proyectos interesantes que me muevan esa inquietud científica. El origen y cómo hemos llegado hasta aquí a día de hoy. Descubrimientos que nos faciliten la vida, el día a día. Como el coronavirus, con el tema climático. Para conocer mejor nuestro entorno a nivel terrestre y planetario. Y lo que espero de la Casa del Museo de la Ciencia es ampliar mis conocimientos en distintos saberes. Como por ejemplo en todo lo que está ocurriendo con respecto al medio ambiente en estos tiempos. Ver cosas divertidas, importantes. Sobre minerales, cosas matemáticas. La sensación de caminar para el futuro. Información sobre los océanos, los animales que habitan en los océanos. Algunos animales antiguos embalsamados. Espero encontrar cosas mágicas. Voy a ver una película. Voy a ver una película. Son actividades o exposiciones que tengan que ver con las cosas, por ejemplo, que damos en el instituto o los colegios. Pero que lo expliquen de manera más dinámica y más interactiva. Que se puedan aplicar la parte práctica de las asignaturas que vemos en el instituto. A través de talleres, que son talleres muy educativos y muy didácticos. En los cuales podemos aprender más incluso que en la propia escuela. Pues yo espero encontrar cosas sobre la naturaleza. Cosas sobre el sistema solar. Huesos de nuestros antepasados. Cómo ha evolucionado el ser humano. Curiosidad. Porque cuando uno aprende, o sea, lo que quiere es aprender cada vez más. A lo mejor si algo de lo que veo me resulta impactante, puede que en un futuro me replantee dedicarme a la ciencia. Lo que espero que me haga sentir cuando visito una casa de la ciencia es que me detallen las claves. Porque todos queremos que nos detallen las claves del universo y por supuesto las claves de la vida. ¿Verdad? Sí. Y lo que pretendo encontrar cuando vengo al Museo de la Ciencia es conocer un poco más el medio. Y yo no ríais. ¿Sobre qué? Es que ya se me ha olvidado todo. ¿Puedes decir otra vez las preguntas? Es conocer un poco más el medio que nos rodea. Tener un poco más cultura. Un poco más de cultura sobre ello. Bueno, ¿qué? ¿Entramos? Seguidme. ¡Sobre qué? ¡Sobre qué? ¡Sobre qué? Gracias por ver el video.